Oh, 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 no dijo nada Perdió el avión, también la calma Solo quedó muy confundido Y decidió no decidirlo Hasta que vio como la tarde No crecía mirar el otro lado El destino y nuevas historias para escuchar Ya no quiere ser el mismo siempre Y esconderse siempre detrás de la velocidad Y además esos problemas No le traerán buenas ideas Ah, 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 me sintió que algo cambiaba Y ofrecía mirar el otro lado El destino y nuevas historias para escuchar Ya no quiere ser el mismo siempre Y esconderse siempre detrás de la velocidad Ya no quiere ser el mismo siempre Ya no quiere dejarlo pasar La oportunidad de empezar todo una vez más Ya no quiere dejarlo pasar La oportunidad de empezar todo una vez más Ya no quiere esperar Ya no quiere esperar 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 Espera Esperar Esperar